Como parte de los pasos que sigue el Instituto Costaricense de Puertos del Pacífico INCOP en el desarrollo de la provincia de Pontarenas, el turismo y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, el pasado 19 de febrero se publicó en SICOP la licitación para el reforzamiento estructural que comprende trabajos de saneamiento, reparación, pintura y cambio de elementos metálicos en la estructura del muelle de Golfito, tras ser aprobada en la Junta Directiva del INCOP el pasado viernes 16 de febrero. El objetivo de este proyecto es el mantenimiento de la estructura metálica existente del muelle de Golfito considerado como objeto contractual, la debida descontaminación previa, la preparación de superficie mediante chorro de abrasivo a presión y la aplicación de los recubrimientos protectores de tipo anticorrosivo de nivel industrial y de alto desempeño así como la sustitución metalmetánica de algunos elementos estructurales metálicos. La inversión en este proyecto casi alcanza los 2.000 millones de colones. La finalidad del mismo es mejorar la calidad y seguridad de las instalaciones portuarias, lo cual permitirá a su vez el poder proyectar en un plazo cercano otras operaciones para esas instalaciones. Cabe mencionar que se ha diseñado cuidadosamente la programación de las actividades para no afectar la atención y operación de los buques. La recepción de ofertas está hasta el 11 de marzo de este 2024.